Si al médico le contó que fue por un golpe de Alberto, el médico tiene la obligación de denunciar por ser un funcionario público el presidente. Bueno, todo eso va a investigar la justicia. Ahora, ustedes seguramente o todos decimos, bueno, Fabiola se fue a Madrid a vivir justamente, a empezar otra vida. ¿Por qué se va y se traslada a Madrid? Porque Alberto creía que iba a ser embajador argentino en España, que si ganaba Sergio Massa, él lo iban a dejar por su buena relación con Pedro Sánchez en Madrid. Entonces empieza a planificar una vida en Madrid. Para lo cual hace dos viajes a Madrid una vez que estaba Fabiola instalada. Fin de año, donde vemos las dos fotos que ellos estaban festejando en el Four Seasons, que fueron muy criticados, y también sacando una cuenta en el Banco Santander. Fabiola Yáñez, en el segundo viaje de Alberto, que es el 23 de mayo hasta finales de junio, registra un ingreso al Hospital Universitario de Madrid. Las dos veces que fue Alberto. Las dos veces que fue Alberto. En la vez que fue Alberto, el 7 de junio, a las 16.07, ingresa Fabiola Yáñez con la firma del médico, con un episodio de ansiedad que ahí estamos viendo justamente. Ella ingresa con ansiedad reactiva, producto justamente de un acoso por parte del marido. Es decir, ella había llegado con un cuadro de ansiedad, una crisis de ansiedad al hospital allí de Madrid, en junio del año, de este mismo año, del 2024. Acá tengo justamente el ingreso. Él va a finales de mayo y se extiende hasta junio. Sí, él termina, sí, quiero ver justamente medicación habitual. En realidad lo que cuenta su entorno es que supuestamente Fabiola era una persona que tenía presión baja, pero que por todos estos episodios empezó a sufrir cuadros de hipertensión. Bueno, allí llegó con una crisis de ansiedad reactiva y tuvo que ser asistida. Y esto también sería una prueba de que cuando iba el presidente a visitar a Fabiola a Madrid, ocurría esto. Episodios de violencia que la llevaban justamente a tener consecuencias en su propia salud.